¡Suscríbete al canal! Le damos a Hotkeys, ¿ok? Que os saldrá esto de aquí. Bajáis tranquilamente y le dais a Cámara Control. Esto está en inglés, pero bueno, está igual ordenado, ¿vale? Dependiendo, da igual el idioma en el que lo tengáis. Y os salen estos comandos. Lo que nos indica esto, el primero de todo es muy importante. Lo que hace que lo tengo puesto en el espacio y directamente cuando yo le clico al espacio me centra la cámara en mi jugador. Esto me permite mirar a Top, por ejemplo, y volver a tener la cámara en mi jugador sin necesidad de clicar al minimapa o de tener que bajar así, ¿de acuerdo? Esa tecla para mí es la más importante y la tenéis que tener, vamos, siempre en un sitio que os sea muy cómodo y la uséis. Las siguientes, ¿veis que pone del F1 al F5? Esto lo que hace es mirar a los diferentes compañeros de vuestro equipo, ¿de acuerdo? Si queréis mirar Top, le dais al que tengáis puesto y simplemente vais directamente. Yo no lo uso por el simple hecho de que puedo hacer así en el minimapa y ya está. No tardo nada y no tengo que tocar en tropecientas mil teclas más innecesariamente, por lo que yo esto lo ignoraría. El siguiente, que yo tengo puesto en la J, lo que hace es bloquearos la cámara, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo tengo la cámara suelta. Si le clico a la J, se me bloquea. Se le puede dar a la tecla que tengáis puesta como predeterminado, simplemente en esta camarita de aquí le dais un clic, ¿de acuerdo? Cuando le cliquéis a la cámara se os bloqueará. Esto quiere decir que no me puedo mover por el minimapa, que no puedo mover la cámara y en el momento que yo mueva al campeón se va a mover conmigo, ¿de acuerdo? Ahora comentaremos qué desventajas tiene esto, que para mí son bastantes. Y lo demás, esto lo podéis ignorar, simplemente con las flechitas también podéis mover la cámara, pero nadie mueve la cámara con las flechitas. Yo creo que absolutamente nadie. Y esto lo ignoraría porque, mira, fijaros, lo voy a poner en una tecla. Lo que hace es como poneros la cámara fija y se mueve muy raro, ¿veis que se queda como el cursor quieto y se va moviendo la cámara? Ahora, esto ni lo toquéis porque es lo más incómodo que he visto en mi vida, ¿de acuerdo? Así que a esto no lo vamos a hacer absolutamente en ningún caso. Ahora bien, ya sabemos poneros la cámara normal o bloqueada. Simplemente os aconsejo que le cliquéis aquí y ya está, que no cuesta absolutamente nada. Y que evitéis tanto las flechitas como los Fs porque es perder el tiempo. Solo tengáis en cuenta el espacio o bloquearla o no. Ahora bien, ¿qué problemas puede ocasionar que yo tenga la cámara bloqueada, de acuerdo? Varios problemas. La voy a bloquear, ¿de acuerdo? He escogido a Zed, al campeón que estoy jugando, porque lo vais a ver mucho más claro. Con campeones que tengan mucha movilidad, ese giro brusco de cámara que os va a dar en el momento que aparezcáis en otro lado, os va a dificultar muchísimo la vida, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, con Zed hago una cosa de este estilo, ¿de acuerdo? El típico combo básico de Zed, hago así y luego vuelvo tal, ¿veis que no para de pegarme saltos la cámara? Incluso el típico combo de W y W, yo me teletransportado, tenía el cursor encima del campeón, se me ha movido el cursor y no le he podido pegar el ataque básico. Es un ejemplo claro de cómo esos cambios bruscos de cámara os pueden hacer fallar clics. Al final, cuando estáis farmeando y tal, que es moveros y dándole, no hay ningún problema, os acostumbráis, pero cuando pasan este tipo de cosas, para mí es un problema grave, ¿de acuerdo? Ese es el primero. El segundo es que yo no puedo moverme por el mapa clicando la minimapa, ¿veis que le estoy clicando? No hace absolutamente nada, por lo tanto, yo si quiero mirar la jungla enemiga o lo que sea, que de esta manera, si quito lo de la cámara, lo puedo mirar en un momento, o puedo mirar a mis aliados, yo de la otra manera no puedo hacerlo. Así que, ese para mí es una desventaja igual de importante que la otra. Básicamente es eso. Y la tercera, que no es tan tan importante, pero al fin y al cabo todo cuenta, ya lo sabéis, es que la cámara, cuando la tengo centrada, me centra más o menos en el centro de todo donde pone el campeón. Esto sería el centro aproximadamente, pues el campeón está un poquito más hacia la izquierda. Esto quiere decir que yo no puedo poner la cámara como me convenga en línea. Normalmente cuando jugamos en línea, pues solemos tener la cámara más o menos un poco tirando hacia aquí, es decir, para ver más la oleada y ver más al campeón y un poco el río, ¿sabéis? Las dos partes del río, porque detrás tengo la torre y tengo el minimapa que si alguien entra por aquí lo voy a ver, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa más es jugar de una manera que sea más o menos así. ¿Qué pasa si yo juego con la cámara bloqueada? Que pierdo visión en ese sentido y no es tan cómodo, no la puedo mover y ver de golpe. Ay, creo que he visto algo en el río, pues yo haría así y lo miro, pues de esa manera no puedo hacerlo. Por lo tanto nos ocasiona problemas de mover la cámara a voluntad y tener un poco más de visión en zonas que nos interese o simplemente colocarla en partida. Nos dificulta mirar a nuestros aliados de forma cómoda, que es súper importante, y nos dificulta en temas de misclicks, etc. Porque cuando se mueve nuestro campeón se mueve la cámara y se hacemos saltos bruscos, ¿de acuerdo? De esta manera fijaros que no pasa nada. O si yo hago el combo que he hecho antes con Zed, puedo hacer lo que me dé la gana, que no hay ningún problema, ¿ok? Y no se me va la cámara en ningún lado, pero si lo hago con la cámara bloqueada, pues puedo fallar muchas cosas. Estos son básicamente los problemas que tiene. ¿Qué pasa cuando yo juego con la cámara desbloqueada, como la tengo ahora? Pues todos esos problemas se solucionan. El único problema que puede que os, digamos que os cueste un poco acostumbraros, si estáis ya acostumbrados a jugar de la otra manera. Porque no se va a mover con vosotros la cámara y tenéis que ir moviéndola vosotros a voluntad. Y esto al principio, pues yo entiendo que os va a costar, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que cuando os acostumbréis son todo ventajas. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Quiere decir que si yo tengo la cámara bloqueada no voy a poder subir de él o voy a ser un jugador malo, etcétera? No. Podéis jugar así. Conozco gente que juega con la cámara bloqueada, ¿de acuerdo? Y gente que está en platino diamante. O sea que no está mal, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que jugar con la cámara bloqueada no os impide subir de él o ni nada por el estilo. Ni os va a hacer un jugador malísimo de League of Legends. Pero para mí es crearos problemas innecesarios. Así que entre cámara bloqueada y desbloqueada, sin duda, vamos a coger la opción de desbloqueada. Yo la juego así, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta siempre el espacio, que es súper importante, porque es que veis, es inmediato. Y simplemente le clico al mapa y pum, ¿sabéis? O uy, que se me ha ido la pantalla, pum, ya está, ¿de acuerdo? Es súper fácil. Así que nada, gente, vamos a dejar aquí más que una guía, ha sido un mini consejo. O un poco solucionar las dudas que teníais, ¿no? De cómo puede afectar la cámara a mi gameplay. Y efectivamente lo afecta. Y así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, como siempre agradecería que le deis un like, que os suscribieses, que lo compartierais con vuestros amigos, familias, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O sea, mañana. Hasta luego.